La historia de la aviación comercial está repleta de grandes avances tecnológicos y máquinas extraordinarias, pero también de sombras que nos recuerdan las veces en que la ambición y la codicia nublaron el juicio. En la búsqueda de ganancias rápidas, algunas empresas tomaron atajos peligrosos y decisiones que no solo comprometieron la seguridad, sino que costaron algo más valioso que cualquier cantidad de dinero, vidas humanas. En este vídeo exploraremos los cinco aviones que fueron víctimas de su propia creación. No son solo historias de ingeniería fallida, son historias de arrogancia, prisas y un desprecio mortal por las consecuencias. Hoy veremos cómo la prisa por liderar el mercado, el deseo insaciable de superar a la competencia y la ceguera ante el peligro convirtieron estas promesas de la aviación en símbolos de tragedia y caos. Porque, al final, cuando la prioridad es el dinero, los costos se pagan en vidas. El Lockheed L-188 Electra es un ejemplo trágico de cómo la ambición empresarial, los errores de diseño y la presión por entrar en un mercado lucrativo pueden culminar en un desastre aeronáutico. Este avión, introducido en 1957, fue el primer avión de pasajeros con turbopropulsores de Lockheed y tenía un objetivo claro, competir en el segmento de corto y mediano alcance contra gigantes de la época como el Douglas DC-6 y el Boeing 707. Sin embargo, el Electra se convirtió rápidamente en una advertencia de cómo la falta de pruebas adecuadas y la prisa por cumplir con plazos comerciales pueden costar millones y erosionar la confianza en una marca icónica. El Lockheed L-188 Electra fue diseñado para ser un avión rápido y eficiente. Equipado con cuatro motores turbopropulsados Allison 501 de 13 que proporcionaban una potencia significativa con menor consumo de combustible que sus competidores, era un hito tecnológico en su época. Estos motores turbopropulsores, basados en el motor T-56 militar, ofrecían una combinación de alta velocidad y eficiencia, alcanzando velocidades de hasta 640 kilómetros por hora y un alcance de más de 3.000 kilómetros, ideales para rutas regionales. Su capacidad de pasajeros oscilaba entre 85 y 98 personas, lo que lo hacía competitivo para aerolíneas que buscaban un avión más pequeño y eficiente en comparación con los grandes aviones a reacción. Debido a una combinación de resonancia estructural y vibraciones generadas por los motores montados en las alas, varios Electras sufrieron un fenómeno conocido como flutter. Esta vibración de alta frecuencia causó la separación estructural de las alas en pleno vuelo. La falta de pruebas exhaustivas para detectar este fallo estructural antes de la entrega comercial fue uno de los errores más graves cometidos por Lockheed. En 1959 y 1960, dos accidentes catastróficos que implicaban a ese avión sacudieron al mundo, L-188 Electra. El primero fue el vuelo 542 de Bramie Fairways, que se estrelló en Texas, y el segundo fue el vuelo 710 de Northwest Airlines, que se desintegró en el aire sobre Indiana. Falta de previsión y la ambición desmedida jugaron un papel clave en la tragedia del Electra. Lockheed había invertido millones en el desarrollo del avión, y tras los accidentes, enfrentó una avalancha de críticas y pérdida de confianza tanto de las aerolíneas como del público. El Dejavillan Comet fue el avión que prometía revolucionar la aviación comercial, pero terminó siendo un trágico recordatorio de cómo la ingeniería puede fallar en las primeras etapas de la innovación. Diseñado en la década de 1940 y debutando en 1952, el Comet fue el primer jet comercial a la reacción del mundo, una maravilla tecnológica que ofrecía a los pasajeros un vuelo rápido y suave, sin embargo, el Comet se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición y la prisa por ser el primero pueden costar más de lo que una compañía está dispuesta a pagar. El Comet estaba equipado con cuatro motores a reacción Rolls-Royce-Savon integrados en las alas, algo revolucionario para la época, que le daba un perfil limpio y aerodinámico. Estos motores permitían al Comet alcanzar una velocidad de crucero de 805 kilómetros por hora a una altitud de 12.000 metros, características que lo hacían un sueño para las aerolíneas comerciales. Además, su cabina era presurizada, permitiendo que los pasajeros volaran con mayor comodidad y menos fatiga. La cabina de vuelo estaba diseñada para maximizar la visibilidad y la ergonomía del piloto, un punto de venta importante para las aerolíneas. La ingeniería del Comet no tenía precedentes, este era un nuevo territorio para la aviación comercial. La estructura presurizada del fuselaje experimentaba cargas cíclicas con cada despegue y aterrizaje, un fenómeno que los ingenieros de la época aún no comprendían a fondo. El problema crítico fue el uso de ventanas cuadradas, que generaban puntos de estrés concentrados en las esquinas. La fatiga del metal se acumulaba con el tiempo, hasta que el avión alcanzaba un punto de ruptura. En 1954, dos aviones Comet se desintegraron en pleno vuelo debido a descompresiones explosivas causadas por fracturas en el fuselaje. La presión por cumplir con las expectativas de ventas llevó a De Javillán a acelerar el proceso de producción sin entender completamente los peligros. El McDonnell Douglas DC-10 fue un trimotor de fuselaje ancho diseñado para competir en el segmento de largo alcance en la aviación comercial. Presentado en 1970, este avión parecía una obra maestra de ingeniería, con capacidad para 250 a 380 pasajeros y un alcance de más de 6.000 millas náuticas. Pero bajo su elegante exterior, el DC-10 ocultaba serias deficiencias en su diseño y ejecución que lo convirtieron en un símbolo de negligencia y avaricia empresarial. El DC-10 estaba equipado con tres motores turbofan, dos montados en las alas y uno en la base de la cola. Sus motores General Electric CF-6-6 proporcionaban una potencia combinada de aproximadamente 40.000 libras de empuje cada uno, permitiéndole operar en rutas intercontinentales con una eficiencia que lo hacía atractivo para las aerolíneas. Sin embargo, su diseño de fuselaje presentaba una característica única y problemática, el compartimiento de carga y su puerta lateral. La puerta de carga trasera, en lugar de abrir hacia el interior como en la mayoría de los aviones de la época, estaba diseñada para abrir hacia afuera. Esto permitía aprovechar mejor el espacio interior del fuselaje para acomodar más carga, una ventaja comercial considerable. Esta deficiencia de diseño llevó a uno de los desastres más oscuros del DC-10, el vuelo 981 de Turkish Airlines en 1974, en el que la puerta de carga se soltó en pleno vuelo, causando la pérdida de 346 almas. La disposición de los conductos de fluido en el ala y la cola los hacía vulnerables a un solo evento catastrófico. Este problema se evidenció en el accidente del vuelo 232 de United Airlines en 1989, cuando la explosión de un motor trasero destruyó simultáneamente las tres líneas hidráulicas, dejándolo incontrolable. Los pilotos, sin embargo, lograron un aterrizaje heroico utilizando solo los aceleradores de los dos motores restantes, aunque 111 de las 296 personas a bordo murieron. Para los que se han hecho, el enfoque corporativo de McDonnell Douglas se centró en maximizar la capacidad de carga y reducir costos, y como resultado, los problemas de seguridad fueron tratados como una prioridad secundaria. A largo plazo, estos errores, junto con otros problemas de seguridad en el DC-10, llevaron a que McDonnell Douglas fuera finalmente absorbida por Boeing en 1997. El Boeing 737 MAX se presenta como un ícono moderno en la aviación, un jet comercial que prometía eficiencia y rendimiento. Sin embargo, detrás de su diseño estilizado y tecnología avanzada, se oculta un oscuro legado de ingeniería deficiente y decisiones pésimas empresariales. Este avión, que fue creado para competir con el Airbus A320neo, sufrió un golpe devastador en su reputación debido a fallos graves en su sistema de control de vuelo, conocido como MCAS, Menevering Characteristics Augmentation System. El problema radicaba en la dependencia excesiva de un software que, aunque innovador, no era completamente comprendido por los pilotos. El MCAS fue diseñado para prevenir la pérdida de sustentación, pero su implementación fue apresurada. Los ingenieros no tomaron en cuenta la complejidad de los escenarios de emergencia, dejando a los pilotos sin la formación adecuada para manejar un fallo crítico. Además, la avaricia empresarial jugó un papel crucial en este desastre. Boeing, en su prisa por recuperar la ventaja competitiva, redujo los estándares de pruebas y el tiempo de validación, lo que generó un entorno donde las preocupaciones sobre la seguridad se vieron eclipsadas por la ambición de ganancias rápidas. Las decisiones tomadas por la alta dirección priorizaron el beneficio económico sobre la integridad del diseño, convirtiendo a la innovación en un riesgo mortal. El Boeing 737 MAX ocupa el primer lugar en este ranking por ser un caso emblemático de cómo la ambición humana, combinada con malas decisiones empresariales y una ingeniería apresurada, puede culminar en un desastre monumental. Con 346 vidas perdidas y miles de millones en pérdidas financieras, la historia del 737 MAX es una advertencia, en la carrera por el avance, a veces se olvidan los principios más básicos de la ingeniería y la ética. La historia de la aviación es un oscuro recordatorio de que, en la búsqueda implacable de la ambición y el beneficio económico, hemos sacrificado vidas y principios fundamentales. Los ecos del caos generado por decisiones impulsivas y corruptas resuenan a través de las décadas, dejando un legado de tragedias y pérdidas que no deberían ser olvidadas. Cada error humano, cada vida perdida, es una mancha en nuestra conciencia colectiva. No podemos permitir que el deseo de lucro eclipse la seguridad y el bienestar. La lección es clara, cuando se anteponen los intereses económicos a la vida humana, se desata un torbellino de dolor y sufrimiento que jamás debe repetirse.